Sean bienvenidos a un nuevo video de Acuarafile, así que comencemos con el video, pero no te no se olvide de dar like, comentar, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos, así que nada más que decir, ahora sí, comencemos con el video. El tema que hoy vamos a hablar va a ser los peces compatibles con los guppies, espero que les guste el video, aquí tengo anotados los peces para no perderme tanto y ahora sí, comencemos con el video. Ahora sí, comencemos con las características que deben de tener, deben de ser pacíficos, deben de tener los mismos centímetros o tamaño, como ustedes lo conozcan, para que no haya depredación de tanto de ellos hacia los otros pescados y de los otros pescados hacia ellos. Y todos los peces que les voy a decir aquí tienen los mismos o casi lo mismo o distintos parámetros pero son muy similares, al igual que el carácter son lo que es el pH, amoníaco, temperatura y todo esto que se deben de saber en todos los pescados. Ahora sí, comencemos con el primer pescado. Algo que sí quiero hacer aquí un breve paréntesis es de que algunas imágenes sí se las voy a poder poner, de los peces algunas otras no, por cuestiones de copyright, esto creo que ya lo sabe todo el mundo. Y pues ya cerremos este paréntesis y sigamos con el video, que son los molis, también los platis, los colidoras, el danio perra o lo conocen mejor como pez cebra, el león chino, el otocinclus, el endler que es una gupi pero es como una especie, también el pez arcoíde, los chiffons o los guaramis miel. Entonces estos son unos pescados que normalmente tienen el mismo carácter, no se agreden entre ellos, al mismo tiempo que la temperatura y los parámetros que vayan a tener. Espero que les haya gustado este video, no se les olvide darle like, comentar, suscribirte y activar la campanita de mitigaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y nos vemos hasta la próxima. Chao.